La Cámara de Diputados dice que avala la Comisión de Salud un dictamen para declarar el 30 de marzo de cada año como Día Internacional de los Héroes y Heroínas de la Salud con el objetivo de reconocer su labor ante la pandemia de COVID-19. Me agrada, me agrada, pero parece que todavía está en proyecto. Dice lo siguiente, avala la Comisión declarar el 30 de marzo de cada año como el Día Nacional de los Héroes y Heroínas de la Salud. La Comisión de Salud que preside el diputado Emanuel Reyes Carmona de Morena aprobó por 24 votos un dictamen para declarar el 30 de marzo de cada año como el Día Nacional de los Héroes y Heroínas de la Salud con el objetivo de reconocer su labor ante la pandemia de COVID-19. El diputado Reyes Carmona explicó que este dictamen hace un reconocimiento al personal médico y a todo aquel profesional de la salud durante la pandemia porque están expuestos a contagiarse igual que sus familiares e incluso ponen en riesgo su vida. Se propone que sea el 30 de marzo porque ese día fue el primer deceso de un médico que atendía el COVID-19 en Morelos. El doctor Fabián Toledo Aguilar, de 33 años de edad, hay razones de peso para reconocer la labor médica. De Morena, el diputado Arturo Hernández Tapia pidió a los antecedentes considerados para este dictamen. El diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, dijo que es acertado dedicarles un día a los héroes de la salud por lo que se vivió en esta pandemia y porque son quienes estuvieron al frente. El diputado Francisco Favela Peñuñuri, del PT, coincidió en que las y los médicos merecen este reconocimiento, sin embargo también requieren de un estímulo económico para que no sean solo papeles, pues ellos se juegan la vida. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, señaló que es un dictamen oportuno dirigido a los más de 4.000 profesionales de la salud que perdieron su vida durante la emergencia sanitaria. Muchos hemos hablado en tribuna a favor de las y los médicos. Sería ingrato no establecer un día que recuerde esta lucha que dieron entre factores de riesgo o sin el equipo suficiente. Y aquí ya hablan de otra cosa de sindemias. Ok, sí, ya esto ya es otra cosa, pero pues es un comunicado de última hora. ¿Tú qué opinas? A mí me parece que está bastante bien. 30 de marzo, Día Nacional de los Héroes y Heroínas de la Salud. Me agrada, me agrada la idea.